Tengo el gusto con... Con el referee, el Jorge el Curioso. ¿Qué edad tienes? 20 años. Estuviste hoy de referee aquí en el evento organizado por Tragedias y Pleos Sports en el Deportivo Pavón. ¿Cuánto ha sido tu experiencia como referee? De nada, llevo... Que como serían como tres... No, como dos meses. ¡Tres meses! Tres meses de referee. ¿Y cómo te has sentido? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Me siento contento, me siento feliz. Gracias a Promociones Tragedias, a Control Tragedias. Sí, bueno, a toda la familia Tragedias. ¿Y eres originario de dónde? De acá, de la Colonia Pensil. Aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué ha sido para ti? ¿Y por qué el referee no querés ser luchador? Hace tiempo sí era luchador, pero por varias cosas que mi mamá no me dejó. Y me dediqué mejor a ser referee. Me llamó muy mal la atención. O sea, ¿qué? ¿Los golpes? ¿O qué fue lo que te...? No, me llamó muy mal la atención como de... Este... Meterme con la gente y luego me meto con la gente. Meterme con los luchadores. ¿Y se meten los luchadores contigo como el día de hoy, no? Exacto, sí, como el día de hoy. Hoy lo vieron, hoy se metieron los luchadores conmigo. Y la verdad me siento muy a gusto porque igual... ¿Te vuelves parte del show aunque no sea luchador? Sí, 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 aunque no sea luchador, exacto. Me vuelvo... ¿Pero qué? ¿Te llamó la atención el tirantes del consejo o alguien de ese tipo o qué? Ajá, sí, me llamó la atención del hijo del tirantes. El hijo del tirantes. Que son protagonistas en la lucha. De la lucha libre, ajá. Sí, sí, sí. ¿Entonces te piensas dedicar a la cuestión del ser referee? Sí, sí, prefiero hacer esta carrera de referee, gracias a Dios prefiero, ojalá lo logre. Ya, gracias a Dios, me dio gusto pisar aquí en el Deportivo Pavón y estar con promociones de tragedias, igual que gracias a Trajetas Tercero que anda por ahí. Y es niño, es un gran amigo para mí, con mi papá, con su mamá, sus abuelos, todos, todos son unas buenas personas para mí. Los invitas al público a que sigan viniendo aquí a los eventos de tragedias. Los invitamos aquí con promociones de tragedias, ya saben, no falte, y echarle paredantas con promociones de tragedias. Gracias.